No hay brujos ni huevos de palabras Es que no encontré otra forma más sincera De decir, déjame volver Volver contigo Yo no puedo soportar serenamente El futuro bien presente Sin ti déjame volver Volveré contigo Te lo pido, volviendo de los labios No me importa lo que pase Ni me importa el que dirá Seré tu amante o lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor, no digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, escrava, mujer Déjame volver Volver contigo Ya lo sé Ahora estás con esa Pero todo el mundo sabe que no es nada Para ti déjame volver Volver contigo Y seré tu señor